Somos Noticia La muerte de José Luis Sánchez, así como organizaciones no gubernamentales, quienes realizaron una protesta pacífica en la plazuela principal de San Bernardino, Chalchihuapan, para aclamar justicia. La muerte del niño José Luis no solamente enluta el corazón de sus papás, de su familia, sino de toda esta comunidad creyente. Sentimos el dolor, la tristeza y nuestra presencia aquí, nuestra solidaridad en la fe, así lo manifiesta. La diputada federal del PRD, Rosana Luna Porquillo, aseguró que en Puebla está comprobado que existe el espionaje luego de que salió a relucir una conversación en el que habla sobre la situación de San Bernardino, Chalchihuapan. Este miércoles dará un pronunciamiento al sostener que por respeto del sepello del pequeño José Luis Tehuatli, no hablará hoy sobre el tema. Tengo que escucharla, no he tenido la oportunidad de verla, de escucharla, perdón, se los vuelvo a pedir, hoy no, no voy a caer en esa posición para arrestarle a este evento tan doloroso y de verdad que mañana pasado estaré comentando respecto a esto. Para Somos Noticias informó Edgar Ramos.